Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos hoy, como siempre, el programa de Pasarela lleno de novedades, pero estoy seguro que hoy en especial les va a fascinar. Nosotros estamos encantados. Quiero que, por favor, se pongan cómodos, cómodas, porque los vamos a sorprender con este precioso lugar, Salón de Eventos Bari. Seguramente ya lo conocen. A lo mejor ya vino algún evento aquí. Invitándolos porque va a haber muchas promociones. Entonces, sábado y domingo de 12 a 8 no se lo pueden perder porque todos los proveedores se van a... La señora que nos está viendo ahorita se va a dar cuenta y va a decir qué excelente decisión tuve este fin de semana. Fíjate que yo ya me enamoré de rico lo que nos dieron de comer. ¿Qué cree? Los platillos en este lugar están espectaculares. Chulada. Nos mostraron, cuidaron cada detalle. Así es que, mire, hágame un favor. Alguien de la familia tiene un evento a corto plazo. Habrá una quinceañera en la familia, un bautizo, una primera comunión, una boda, un aniversario, algo. Este lugar le va a quedar como anillo al dedo porque aparte de que está todo nuevo, está todo precioso, traemos unas ansias de novato de apapacharle y apapacharlos. Así es que, póngase en contacto, el teléfono va a aparecer en pantalla, las redes sociales de igual manera. Y como mencionaban mis compañeros, sábado y domingo conocerán detalles de los proveedores en este lugar de 12. Ya lo vieron, este fin de semana hay que irnos de rebaja en Del Sol. Aprovechen los descuentos de hasta el 50% en toda la ropa para la familia y mucho más. Por ejemplo, en hogar encontrarán el 20% en electrodomésticos de cocina y en todas las planchas. Y electrónica 20% en todas las pantallas GIA. Vayan hoy mismo a las rebajas de Del Sol con descuentos de hasta el 50% en todos los departamentos. Aprovechen todas las ofertas de las rebajas en tienda física o por WhatsApp al número que está apareciendo en la pantalla. Y les comentamos que nosotros seguimos aquí en Salón de Eventos Bari y nos vamos a ir ahora a una entrevista que yo estoy segurísima que les va a interesar. Vamos a ver de qué se trata. Aprovecha los últimos días de remate total en Super Colchones. Solo por unos días encuentre precios de verdadero remate porque nuestros amigos de Super Colchones vaya ahí a Super Colchones y aproveche. Nosotros seguimos aquí en Salón de Eventos Bari. Aún tenemos muchísima información. Los seguimos invitando sábado y domingo de 12 a 8. Ya lo saben, están preparando una expo increíble con todos los proveedores. Ahora nos vamos a ir con mi querida Mari que también nos tiene una entrevista muy importante. Y familia, presten mucha atención porque si quieren consentir a los pequeñitos del hogar, pues llega a Tampico como parte de su gira nacional el espectáculo en vivo de Bluey y sus amigos. Único día, anótenle muy bien, único día este domingo 11 de febrero, todavía tenemos tiempo, en el Teatro Metropolitano. Dos funciones, una treinta y cuatro de la tarde. La venta de boletos en taquillas del teatro y en el globito. Informes al teléfono 833-126-0733. No faltes, te esperamos. Bluey y sus amigos. Yo sé que por ahí en la casita a los niños les encanta Bluey. ¿Sí o no? ¿Sí o no, don Guillermino? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi güera hermosa? Dichosos los ojos que la mira el día de hoy, oiga. Y ese qué bonito está el salón. Qué bonito, qué bonito. Para nuestra boda apenas. No, hombre. No, la verdad, fíjese nomás. Usted nada más me dice. Para la boda del civil. Me dice y no cumple, oiga. Mi querida chula, va a ser para la boda del civil. Mira nomás, imagínate el salón este, así bien bonito. Aquí va a ser... No, espérenme, déjenme imaginar cosas grandes. Aquí, si por esta puerta vamos a entrar. Vamos a entrar. Así es, de este lado, así es. Vamos así, con su ramo de rosas, de flores, perdón. Acá de este lado vamos a tener lo que es un toro mecánico. Un toro mecánico para la gente que se quiera servir acá a subir. De aquel lado, al fondo, va a estar tocando los chirigüillos norteños de Culiacán. De aquel lado, los chirigüillos. Los chirigüillos de Culiacán, así es. Y después, la banda MS, la banda MS también. Vamos a entrar a Pesado, a Grupo Frontera, a Natanael Cano. De hecho, va a venir Natanael Cano, invitado de honor. De este lado, así es. Padrino, así es. Padrino, igual que Oscar. De este lado, vamos a tener las vacas. Vamos a poner tres vacas aquí, así, ahí. De adorno, de adorno. Así es, de adorno. No, para que la gente que se quiera tomar fotos. Para la gente que se quiera tomar fotos. Usted dice, ¿cuántas familias va a invitar a usted? ¿Cuánta gente? Esto nomás va a ser por el civil. No, si yo le contaba. Esto nomás va a ser por el civil, mi chula. Eso va a ser por el civil. Mi abuela tuvo 20 hijos. Así que, imagínese cuántos tíos, cuántos sobrinos. No, dice, familia numerosa. Mi abuela tuvo 14. Tuvo 14 hijos, mi abuela. Así es, de los cuales ya nomás quedan seis. Se va a llenar, pero somos sobrinos. Somos 4,654,200. Punto 20. ¿Y cómo que punto? Así es, van a ser dos, diez. Y no, así la gente, la verdad, la familia muy numerosa. La verdad, como te comento, va a tener 46 grupos en vivo. Va a durar aproximadamente seis días nuestra boda. ¿Seis días? Seis días nuestra boda va a durar el por el civil no más. No, el séptimo resucitamos como Jesucristo. Así es, es para resucitar el séptimo día según las escrituras, porque si dijera mi abuela. Oye, pero así es, ¿cuántos hijos quiere estar conmigo? Nada más dígame. Como cuántos chamaquillos quieren ir a la casa. ¿Cuántos tiene ya? No, no, yo no tengo ni uno. No tengo ni uno. No tengo ni uno. Reconocido no. Reconocido no. Reconocidos no. No tengo ni uno. Hasta ahorita no tengo ni uno. Ahorita, mándenos un mensaje. ¿Quién tiene un hijo de don Guillermo? Ajá, no, hijo, se va a llenar, se va a saturar ahorita. Y a ver. No, no es cierto, mija, no es cierto. ¿Cuántos hijos quiere, nomás, dígame usted? Unos tres. No, tres, olvídese, para la mansión que tengo. Tres nomás, no, olvídese. No, mínimo unos cuarenta y seis. No, bueno. Unos cuarenta y seis, mi hijo, no. Para ganarle a mi abuela. Para ponerle su hotel a cada uno. ¡Ay, no! Bueno, nos vamos a ir a un corte rapidísimo y ahorita volvemos. No se vayan, seguimos aquí en Salón de Eventos Bari. Vamos a ir viendo. Se acabaron las fiestas de Sembrina, pero el invierno sigue. Y es importante controlar la formación, que estoy segurísima que les va a encantar. Nos vamos a ir del otro lado con mi querido Oscar Checa Iván, que tiene una entrevista muy interesante. No, son tremendos. La verdad que estamos... ¡Uy, sí, Oscar! Tremendos somos. ¡Tremendos! Bueno, puede ser que sí, porque aquí ya todo el mundo está planeando algo en este gran salón de eventos Bari. De verdad, ya estábamos planeando que si vamos a festejar, pues nada más que hoy estamos aquí, que estamos bien. ¿Por qué no invitar mínimo 100 personas? O como nos decía César Betancur, hasta 80, si quieren, las invitamos. Y como no, con mucho gusto. La cosa es acercar. Y tú dices, ¿sabes qué? Te lo puedo pagar a uno o dos meses, pero lo interesante es que vengan. Que vengan a apartar, porque hay muchas novias que están buscando, andan como húngaras, buscando y preguntando. A ver. Un toro me cae. Mire, 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 yo quiero ver, para empezar, su contrato firmado ya. Mira, a ver, quién es César en los contratos, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está su contrato firmado? Es que... No, no, ya está dudando. Ya está dudando de la situación. Yo no tengo boda, ni tengo quinceañera, y como quiera voy a venir. Claro, recuerden que es de 12 a 8 de la noche, mañana, y también... Alcor, con ese toque, que ahorita se busca mucho en la coctelería, aquí lo pueden encontrar. Está padrísimo. Pues mira, se me antojaron, hay un Mosco Mew, por ejemplo. Mosco Mew, claro, ¿por qué no? O vodka, pero sí. El novio, la quinceañera, va a decidir qué decoraciones poner. Esto es maravilloso. Cuando tú ves que los colores que tiene este lugar favorecen a que tú decores con lo que tú quieras, porque va a ser una armonía extraordinaria. Sí, y además, insisto, me encantó el color. El Mosalón incluso tiene este color neutro que te ayuda mucho a que juegues con los colores. De hecho, hablando de colores también, se suma a eso que está diciendo la parte de la luz arquitectónica, que eso que nosotros estábamos viendo ya viene por cajón o de cajón aquí en este salón de eventos, y esas luces van cambiando de tono conforme a lo que tú quieras. Si quieres un tono rosado, un tono azul, un tono blanco, pues también se ajusta. Claro, está padrísimo. De repente cada quinceañera escoge un color. Un color diferente. Exactamente. Pero qué padre, no tienes que estarte preocupando por contratar. Ay, no contratamos el del alumno, aquí ya las tienen. Y mañana podrán llegar, incluyendo, recordándoles que también tienen su estacionamiento allá enfrente. Hicieron convenio con otra empresa para que ustedes puedan estacionar cómodamente y seguro su automóvil. Lo importante es que la semana hagan un espacio para que puedan venir a la expo, ya sea el sábado o el domingo. Esto es lo que les va a encantar. Quiero abrazar con mucho cariño a José Antonio Knight, que mañana cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños, mi querido Pepe Toño. Te queremos. Pepe Toño. Un abrazo. Muy bien. Una panzota y no todo así. No, no se le ve. Arturo Félix, también cumpleaños. Un saludo.